entonces vamos estamos viendo las alajot de las verajot de las comidas está bien alajot de las verajot de las comidas alajot de las bendiciones de las comidas había movido vamos a ver así el distribuyo vamos a ver alajot un poco y vamos a ver para allá tallahua y quiero ver algo grandioso de miriam a neviá está bien algo lindo de la miriam habíamos visto la otra vez en el capítulo 8 de rambam la alaja uno dice cuáles son las bendiciones que se dicen por los frutos del árbol y que venir yo se dice por los frutos de la tierra también me dijo que si son frutos de la tierra israel tiene una bendición especial la bendición primera es la misma siempre volvería dama creador de fruto del árbol creador de fruto de la tierra está bien eso es igual siempre tanto que sea un fruto de israel como un fruto no es seríamos y es la uva es del árbol no te que veraja es volver y si es un dátil volvería es también del árbol pero es un fruto de la tierra de israel sí fruto de la tierra extrae pero la misma veraja que si una manzana o una naranja que avanzar en naranja opera no serían de los frutos de la tierra de israel de voré peria es pero la veraja posterior es diferente de frutos normales se pone en el fallo y si es fruto de israel me en shalosh a la es valperiaget por la tierra por los árboles por los frutos los árboles y por la tierra de israel es una veraja larga como la migiaba de cacán está bien hasta acá después dijimos que si uno hacía jugo de fruta jugo de naranja jugo de algo la veraja de la misma no es la misma veraja pasa a ser ya col ni abituró nada más la que se mantiene que tiene una veraja especial es el vino que le hicieron una verajera especial voré peria gefe hablamos también del del aceite un aceite especial que había para tomar que hacía bien a la garganta no es algo normal después dijimos algo que se come crudo y que se come cocinado la veraja por el vino es voré peria gefe y al final men shalosh si ah bueno hay otra hay otra laja muy interesante qué pasa si si sirven en la mesa un vino superior o otro vino un vino mejor si o había un vino que hicieron el que bus y ahora trajeron un bien tengo este vino especial que tenía tenía un invitado especial y saca el vino especial está bien hay una segunda bendición una segunda bendición que es barujatá yémeno que no me deja hablar a todo de ametín cuando te cuando toma un vino otro vino más normalmente superior o mejor se dice a todo de ametín interesante no como que los jamie le pusieron una versión especial al vino y si es un vino mejor todavía otra más y después dijimos que si comía algo un fruto o una verdura que se comía se come cruda y cocinada siempre si se come cruda y cocinada la misma veraja siempre si se normalmente se come cruda y no se come cocinada si la come cocinada pasa a hacerse alcohol y al revés si normalmente se come cocinada la come cruda al decir la cruda se dice ya con por ejemplo la papa nadie va a comer papa cruda como están buen día vamos a estudiar no pasa nada ahí estamos está bien esto estaba resumiendo lo que dijimos las leyes de las bendiciones si una agarraría una papa cruda diría ya col ni a mi baro nadie come papa cruda se come cocina zanahoria no la zanahoria se raya si se come entonces baré peri adamá y la zanahoria se come normalmente cocinada o normalmente cruda normalmente se come porque hace pedacitos y zanahoria entonces podría decir que esa zanahoria se mantiene en boré peri adamá siempre porque es normal comerlo crudo y normal comerlo cocinado lo que no es normal comerlo cocinado lo que no es normal como una cosa y de repente lo hace cocinado ahí pasaría a ser a ya col está bien o si normalmente no se come frito y ahora los de frito entonces sigue de repente hace algo raro pasa a ser ya col entendieron había que ver bueno con la verajada del azúcar ya colina bíbaro si alguien hace mal mucho en día pero agarró azúcar algo azucarado ya con está bien cuál es la bendición del palmito le dicen palmito para palmito le decimos en argentina en brasil dicen palmito el tronquito blanco no es a dama les leo les leo acor de urro ya de que él es la cabeza del de que de la de las palmeras de el palmito se sacan normalmente de las palmeras las palmeras datileras adentro adentro del tronco viene el palmito urro ya de que el seo quemó es la van es como un tronquito blanco se bendice sea colonia bíbaro palmito no es a dama palmito es ya col está claro porque no es el fruto del árbol el fruto largo es el dátil es como que viene adentro del tronco con el tronco no esté comiendo el fruto esté comiendo como un tronco no es lo que normal se come entonces pasa a ser ya col después le vamos a poner a estar el título cuál es la bendición del palmito que esto siempre está bien me pareja la vez de que las ya col y explica mi pene lleno peri porque no se considera fruto vea y vio noche el celeb está bien eso pil pelín basan belín viz manche en retubín me pareja por el perián ama pil pel normalmente pimentón o morrón por el perián a mano es de fruto de la tierra ahora vamos a ver a bali y besin pero si están muy secos en ante un imbera jalón y frem lo dejen ya no estoy hablando de pimienta pimentón que es muy picante si está en seco no 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 se puede decir ver a janea al principio no al final porque porque ya tiene categoría de condimento está hablando de condimentos el pimentón que ponemos para condimentos ahí entiende el pibre como condimento agarro y le pasa nada no se dice ver a ja es el condimento y es fuerte es picante no se come normalmente un condimento está bien este por lo tanto habría que ver si uno le gusta y se lo pruebas y después y sacó acá acá dice que por qué no se dice ver a janea principios al final porque es condimento y no se considera comida ahí me dejó pensando porque antes que dijimos que llevar un poquito de azúcar azúcar bueno se es para endulzar no azúcar a veces algo rico porque tiene que yo tenía baja la presión tenía que buscar algo dulce pienso que ahí sí ya col ahí sí ya col por el gustito acá condimento condimento neto que no entiendo que es un condimento que nunca se se pone es condimento que nunca se come solo con condimento claro no sé no probas el condimento en la boca por eso no se dice ver a ja está bien antes dije yo que entonces habría que ahora me dejé de pensando con el tema de la sal porque llegué sal tiene gusto quiero que a lo mejor se considera condimento todo el sal no se dice ya tengo que profundizar está bien acá ramba no dijo literal a sal a ver si dijo literal dijo literal azúcar había habló de las cañas de azúcar a acá anima metuquim se suja timotá habían cañas de azúcar no que se sacaba se cocinaba eso en agua y después como casi sacaba el azúcar que se parece a la sal algunos decían que sobre peria dama otros decían que sobre peria es y yo digo dice rambam que es ya col había más lo que que se hacía por la no habló de la sal literal no habló de la sal literal la sal no se puede si es como condimento nunca agarra sal y se pone la boca y tomó sal no no es normal no entonces por eso puede ser que sea como condimento entonces no se no se bendice por condimento acá dijo que no se bendice rambam siguiente hizo porque es tablín y no es sojel no se considera comida se considera condimento el azúcar se puede ser como comida a veces vieron se hace el azúcar con para los chicos como se llama el algodón de azúcar es algo como comidita pero sal no esa sería diferente está bien alguna pregunta dice que no vejenos halim serán y cualquier comida que no es apropiado como comida o un o un líquido que no es apropiado como líquido esa persona es loca y lo toma pero para no es líquido eso no se toma la persona es rara digamos agarra el alcohol el alcohol para las heridas a él le gusta el alcohol como se va a tomar el alcohol puede decir ya gol ni a bíbaro pero para mí me gusta el alcohol es como tomarlo aunque sea tomar el alcohol eso no es normal vamos por la mayoría de la gente lo que hace la gente normal si la gente normal no lo hace eso entonces no se dice verá está claro entre una comida que no se considera comida o sea que una persona puede comérsela hasbejali la agarra tierra y se lo pone en la boca eso no es comida bueno pero yo lo hago digo voy a pedir a la mano ya no hace falta ni a principios al final o sea lo que no es comida no se ven dicen a principios al final lo que es condimento no se ven dicen a principios al final si el condimento está dentro de la comida y comida comida obvio digo la bendición de la comida se ha tenido ah miren acá dice lo de la sal pero vamos a ver apache y psa el pan pero ya está muy viejo muy viejo comida que ya no se ve la forma de la comida cerveza cerveza jomets pero nadie va a tomarnos vinagre digamos que es un vino abri a vi a vi gran tal a vi vinagre a vinagrado vino a vinagrado ya no es vino está medio amela dice literal me vuelvo atrás lo de la sal la sal hay que ver por qué debe ser que hay gente que se pone la sal en la boca a quemain pitriot champiñón qué bendición se dice por el champiñón yacol ni a bíbaro vamos de nuevo cosas normales champiñón es yacol cerveza es yacol vino a vinagrado que ya no tiene gusto a vino la verdad que yo dije acá vino a vinagrado después vamos a ver si lo dice literal acá dijo vinagre no sé quién toma vinagre pero si alguien toma vinagre está bien una vez se tomaba algo era algo james algo a vinagre a vi vinagre a vinagrado algo a vinagrado como que ya sé eso debe ser ya no se ve bien el gusto ya como que no se mantiene en la verajá principal de él sino baja de nivel porque está vinagrado yacol está bien habría que ver que es pad shape ya después vemos no pan viejo ulay vieron a veces ya está muy bien pero no vas a comerlo a veces como tiene un poco de moho pero a veces digamos que no es algo que no es moho es un poquillo como que ya partió la chura ya ya no se llama mozi no sé habría que ver ya o que está muy duro déjeme después después no nadie quién va a comer eso bueno nadie es una persona pobre o no hay comida o están en el campo de concentración que es lo único que había y bueno había que comer y si dice ya con el principio por en el fallo casi tomó un vaso de cerveza tata 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 de 88 86 mililitros de cerveza juntos dice boré en el fallo si comió champiñón boré en el fallo palmito dijimos también y boré en el fallo al final era ahí voy boré en el fallo al colmo se llevará hoy a la mime de cola también verá jalea jara está hombre todo lo que tiene ver a jala al final tiene ver a jala al principio no existe algo que tenga ver a jala al final y no tenga ver a jala al principio pregunta que yo tuve un chocolate un milkshake yo te era un chocolate en argentina por eso no sé que yo te estamos ah bueno no tengo idea está bien vasito de alcohol de pero que whisky whisky si mínimo llega a col no hay ver a jala final porque no tomaste 86 mililitros una sola vez y no te emborrachas no o sea cerveza se dice ya col la verdad si se puede decir quidush con cerveza tu pregunta no se puede decir por el periodo de fens y después es quidush sábado al mediodía si no tengo vino sábado al mediodía y hablará algunos dicen que también se puede con cerveza si no hay vino viernes a la noche no se hace con cerveza viernes a la noche con vino o con pan si no tiene vino con pan sábado al mediodía se puede hacer con una bebida una bebida importante por ejemplo cerveza y abdala hay quien dice que también abdala hay quien dice no todos no todos permiten abdala con cerveza pero hay mucho rabalín que permiten entiendo que ramos dice que no puede eso es lo que trae que es que es mejor pan que cerveza claro no sólo mejor el viernes a la noche se puede con pan pero no se puede con cerveza está claro se puede que estar delante tuyo el elemento que vas a bendecir no podés poner cabana está bien no pero yo digo dijiste ya col por ese agua y pones cabana para todo agua que venga después para toda la agua que salga de carne como como la del agua del río dijimos qué pasa yo tengo que ver el agua que va a estar está fluyendo entonces yo yo no veo yo veo esta pero la que digo bendición y ahora voy a tomar esa sí pero mi cabana obvio mi cabana cuando dije la verdad era para esa que venía igual lo mismo voy a decir para el agua de la canilla yo yo ya gol mi cabana es para lo que estoy tomando y para el agua que abra después de la canilla no hay problema no tengo que decir bendición dos veces alcanza con una vez ahí si es agua completamente si completamente nueva a lo mejor hay que decir el ajá de nuevo por qué pero es porque es por la cabana la cabana la cabana cuando yo me servía agua en otro bebedero a 4 kilómetros de mi casa no pensaba en el cheacol que dije acá cuando está bien pero pero el cheacol que dije acá estando acá estudiando es la del bebedero es la del vaso de agua y la de la canilla que voy a abrir ahora entonces a lo mejor la diferencia sería si es completamente que no puse cabana o no tenés el agua que que llevo en la botellita voy tomando todo el tiempo pero se me acabó la botellita llegó a otro lugar y lleno la botellita a ese agua no puse intención cuando dije la bendición primero tengo que decir bendición de nuevo porque otra vez estoy llenando la botellita en otro lugar completamente diferente pero si estoy acá estudiando en la midralla y cada rato voy a servirme entonces ya alcanza con decir una vez sola porque saber ajá es para lo que me voy a servir ahora también sentido común sentido común sí o qué están incluidas en la primera veraja que dije está claro hay otra posibilidad que voy a diga mira yo digo cheacol solamente para ahora dentro de dos horas no sé qué me va a pasar entonces se cierra no incluyo lo que va a pasar dentro de dos horas y dentro de dos horas de si veraja de nuevo pero tenés que poner la cabana es la intención se entendió la última veraja de la yud de la hojita que les había dado virej a la perot a hilán bendijo por frutos de el árbol boré pería dama se confundió agarró un fruto del árbol y dijo boré pería dama y al chá o lo y al chá salió de joven porque el árbol también viene de la tierra entonces también el árbol a pesar que boré pería es viene de la tierra entonces dije boré pería dama sin sin querer cumplí al revés y deja la perot a hilán boré pería dama y al chá al perot a aret sobre frutos de la tierra dijo boré pería es dijo por los frutos del árbol o sea agarré un tomate y dije boré pería es el tomate viene de la tierra no del árbol y al chá o lo y al chá no cumplió porque no cumplió porque la tierra incluye el árbol pero el árbol no incluye la tierra entendieron lo y al chá vea la col y sobre todo y miré sea col y sobre todo si dijo sea col ni a bíbaro era un fruto del árbol le dije sea col cumplió no cumplí era un fruto de la tierra dije sea col cumplió no cumplí también era una pie era era pan y dije sea gol me confundí que decíamos sí pero que ya todo cumplió no cumplí también era una galletita dije sea col cumplió no cumplí cumplí porque porque sea col incluye a col que todo fue hecho con su palabra ya col incluye todo entonces es verdad que no dije la veraja específica pero dije una veraja general que incluye está bien y hasta a filo a la pat hubiese porque hubiese pensado que con el pan no y bueno el pan tiene una bendición especiales amunti también incluso en el vino para que me dice rambam incluso en el vino porque el vino tiene una bendición especial es por el pedía gefen y si que está bien es algo especial igual si dijiste ya col porque no sabías o sin querer o te confundiste cumpliste no tengo que decir veraja de nuevo se entendió si lo corrijo si lo corrijo dentro del segundo y medio dentro del segundo lo corregí inmediatamente el tiempo para corregir el tiempo que se dice las palabras estas salom aleja rabi salom aleja rabi rabi mi rab el saludo a un rab el tiempo que tardas en decir salom aleja o digamos salom aleja rabi un mori cuando el segundo y medio listo preparado ya salom aleja rabi un mori dos segundos segundo y medio segundo y medio me parece que es el tiempo ese es el tiempo que tenés dijeron los jajamim es el tiempo que tenés para corregir pero digamos que yo dije barujas ayer no colón ya col ni abidoro empiezo a pensado ya pasó 10 segundos no 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 ya está ya te pasó igual igual cumplí dijimos con el jajamol medio rabi pero a veces pasa no no es algo que lo puedo corregir así porque en el jajamol no tuve problema pero digamos que me puse el tefilín barujas ayer me lo que me dejaba machi que estamos estribando leíta tefe chichit o ya se me fue no le anía tefilín ya se me fue el tiempo como dije leíta tefe chichit este filín si se me fue el segundo y medio tengo que decir desde nuevo barujas ayer me lo que en un meleja o la machi que ya no me gustaba estribando le anía tefilín no puedo decir le anía tefilín si pasó mucho tiempo porque ya dije ver a jale en vano sin querer la tengo que corregir porque pasó mucho tiempo entendieron hasta cuánto tiempo se puede corregir si me sonó sí no comes inmediato para que sea para que esté seguido seguida la veraja si el segundo y medio era para corregir en la fórmula de la veraja no 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 lo utilizaste pero igualmente llega col me sirve para esa galletita por lo tanto inmediatamente como la galletita no sea que porque si me quedo ahora sin comer la galletita es como que hubo una interrupción entre la bendición y tener provecho no 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 esa también si yo dije llega col por la galletita y después como que llega col de la galletita si la galletita me sonó y justo tenía un vaso de agua y dijo sabes que está agarra el vaso de agua igual ya coles la vaso de agua no sirve porque porque yo pensé para la galletita yo no pensé para el vaso de agua a menos pero a menos que cuando quita sea col vos pensaste también para el vaso de agua pero era medio raro porque estaba pensando en la galletita no estaba pensando en el vaso entendieron entonces no puedo cambiar de elemento no puedo cambiar de elemento pero pero igual con el chaco no hay problema porque me sirve para la galleta después le voy a enseñar una laja todavía mejor van a ver algo especial si no después de ir al baño ya llegará hasta 70 aquí dice hasta 72 minutos todavía tenés tiempo hasta 70 minutos pueden hacer está claro no sé 70 media hora hay más lo que tenés está bien sí hay un orden ideal el orden ideal es fruto de israel me sonó ex a dama se agol si no ex ante dama y me sonó antes cuál es el orden el orden es me sonó ex a dama se agol pero si hay frutos de israel si hay frutos de israel el mes o no se mantiene porque me sonó también es de israel sí o no que hay de israel no 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 que hay de israel trigo trigo y llevada hita y se ahora es uno de los frutos de israel con la harina de trigo la harina de cebada puedo ser amotzi o puedo ser mes o no por lo tanto si tengo mes o no siempre primero con mes o no todo bien o sea tengo una galletita y tengo una aceituna aceituna fruto de israel la galletita está hecho con harina harina es del trigo de israel que tiene prioridad pero la aceituna de israel y la galletita porque la galleta porque viene en el paso porque siempre que hay mes o no tíes viene primero mes o no está bien hasta acá ahora no importa no digo no digo si la harina de verdad la coseché o la asembre la consejera en israel digo que harina es se considera frutos de israel aunque esté en argentina y en brasil entendido todas las harinas no harina de trigo de cebada muy bien muy bien harina de trigo de cebada si fuese harina de arroz si fuera de arroz no no importa está bien igual ahora le voy a enseñar una alaja otra alaja otra alaja que supera todos estos problemas la alaja que supera estos problemas según rambam según rambam que tiene prioridad lo que te gusta más lo que te gusta más tiene prioridad lo que te gusta más si te gusta igual si te gusta igual tenés que seguir el orden que dije estricto recién pero si no te gusta igual te gusta o sea llegamos llegó a la mesa y estoy muerto de ser pero hay que decir me sonó pero estoy muerto de ser pues si llegó el primero sí bueno solucionamos el problema ahora no es tan difícil la cosa antes que si yo quiero algo más puedo hacer lo que quiero entonces qué tanto lío dijimos que el orden está bien dije que el orden se respeta cuando igual no tengo preferencia hay rabanín que dicen que aunque aunque no tengas preferencia no que aunque tengas preferencia tenés que seguir el orden si hay frutos de israel fruto de israel fruto de israel supera a la preferencia y hay otros no inclusive preferencia supera entiendo de rambam que preferencia supera así que por eso se las complique se las hice menos complicadas según rambam si tenés preferencia pues sólo podés comer lo que querés pero normalmente en el ceder de tu bishvat que ponemos todos los frutos y hacemos el ceder exacto el orden como que querías querías hacer el orden sí o sea tenías un bife y papas entonces dije ya con antes de la dama podés ir a dama por la papa entendió lo que pasó yo tenía que ser primero a dama por la papa y ya col después por el bife pero me me olvidé agarré sea col dije sea col por la carne pero dejamos resumir a la gente resumo resumo entonces dije sea col por la carne y dije llegó por la carne pero no dije por la papa entonces ya que a toda hora que dice ya colcha incluyó todo y no puedo decir el adamá o puedo decir el adamá pero te pensamos cuál fue tu intención con el que te ya col yo pensé por la carne yo pensaba si además por la papa nada más que me como me confundí en el orden antes de poder decir a dama por la papa tierra la veraja de la tierra por la papa y el sea cuando tengo que decir que necesariamente lo incluyó no lo incluyó porque yo no puse la intención de incluirlo entendieron a pesar que la bendición de sea actual dice que todo fue creado te podría decir que a lo mejor lo incluyó pero no porque voy según mi intención y en el momento que te dije dijiste sea gol por el primer café bien bueno dije sea gol por un café a los cinco minutos no me acordaba si dije verá jano mira vamos para varias partes si no me acordaba en principio no tengo que decir pero parece que te olvidaste si dijiste y dijiste bueno apenas apenas dijiste que acordaste que habías dicho todavía no si apenas dije no me acordé nada y bueno y tomó el café igual si no no me acordé que ya había dicho si apenas dije me acordé que ya había dicho sería bendición en vano no esto tendría que decir barujen que vos me gustó y le hablamos igual toma que vas a hacer pero si barujen que vos me gustó la mamá es porque dijiste el nombre de dios en manos sin querer si no me di cuenta enseguida y tomé ya está y ahora me di cuenta y decía ahora barujen que se entendió el caso se entendió el caso sí una pregunta si me levanté y se mueve a mí y después cinco minutos después no me acordé si se mueve a mí que haga cuando me levanto agradezco a dios porque me dio la vida en el modea ni le faneja no hay barujen me lo que no mejor no hay llamo malhut o no hay nombre de dios en vano por lo tanto si no me acuerdo si dije modeo no dije lo digo de nuevo no hay problema es como decir un pasú de nuevo si es un paso puede ser veinte mil veces el paso no estoy diciendo el nombre de dios en vano estoy siendo un paso no es un paso que es una tefilá está bien el problema cuando está el nombre de dios que no puedo decir barujatalle me lo que no me leja hola cuando no hay no hay lugar para decirlo porque ahí la bendición es como un juramento y está podido jurar en vano que si yo diría la bendición en vano como jurar en vano ahí está la prohibición y también no se dice el nombre de dios así porque sí pero si no es en vano y no es así porque sí y es un pasú no tengo ningún problema estoy diciendo paso sí un versículo cada vez que digo una bendición verá le batalá sin querer una bendición en vano sin querer enseguida digo baruj shem kebod maljuto le olam baed bendito sea el nombre de dios glorioso eternamente como que estoy diciendo su nombre es glorioso es máximo sin querer lo dije en vano lo saben de memoria porque lo decimos todos los días en el yema israel no baruj shem kebod maljuto lo mamá es no tengo que escribirlo es lo que siempre decimos en el yema ya lo tienen que saber de memoria eso es otro por qué se dice baruj shem kebod maljuto le olam baed después del yema israel hay dos explicaciones una explicación porque ya coba antes de morir le dice a sus hijos hijos están con hallen están firmes con dios y los hijos le contestan yema israel escucha israel 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 y algo así me lo que nos lleve a ser nuestro dios así mes únicos estamos con dios cien por cien y aco se puso muy contento y antes y dijo bendito sea el nombre de dios eternamente y se fue contento que sus hijos están en camino ayer y ahí falleció y aco se mantiene la costumbre porque ya co dijo esa alabanza nosotros mantenemos y decimos esa alabanza porque la decimos en voz baja porque no está escrito en la tora entendieron segunda explicación que es una alabanza que dicen los malajinos los ángeles los ángeles alaban ayer con esta alabanza del nombre de dios eternamente entonces nosotros la decimos pero la decimos en voz baja porque decimos en voz baja porque no está escrita la tora por eso hacemos la diferencia me preguntaste te dije dos explicaciones de por qué el barujo que para que no escuche los malajinos que y que ganamos diciendo el barujo está bien otra explicación alegórica al respecto seguro que sea mucha la dije las dos clásicas está bien alguna pregunta está acá sí siempre siempre ante la duda si dijo no dije no debo decir entonces cuál es tu pregunta ella me preguntó así ella dijo dije la bendición por el café a los cinco minutos me olvidé que había dicho ella no me dijo esto lo que hiciste no muy bien si me olvidé si dije no dije puedo seguir tomando el café y no digo verá no digo verá porque no digo verá porque ante la duda no se dice y por qué puedo seguir tomando porque se puede tomar no es que ahora tenés prohibido tomar se sigue tomando pero sin verá está claro ahora eso la pregunta dijo que qué pasa si en el momento me di cuenta en el momento me di cuenta que me había equivocado en el momento me di cuenta que me había equivocado digo barujo en todos los demás si tiene sin el momento si ya había tomado bueno ya había tomado la pregunta es cuando me di cuenta que me había equivocado cuando me di cuenta que ya había dicho la bendición se entendió alguna pregunta a ver si hago dice así una la jamás qué pasó sí se acepta un tecito no no cinco minutos más miren esta la jam esta es la jamás importante yudalef la cascos yel yejar veado agarró un vaso de cerveza beijí la verajá almenad lomar yeacol y empezó la verajá con su intención cuál es la cerveza cuál es la verajá de la cerveza yeacol cuál es la versión de una de agua yeacol de coca cola de leche de una chocolatada yeacol entonces la agarró y yo dije voy a decir la verajá yeacol betá beamar voré peria gefen en una en una cerveza digamos cerveza era bebida alcohólica entonces se confundió y dijo voré peria gefen pero por la cerveza se dice voré peria gefen yeacol ni amíbaro miren el hidush de Rambam la novedad en Maxirimoto no decís ah tiene que decir verajá de nuevo no pasa nada raro no cómo no pasa nada pero dije dije voré peria gefen algo de yeacol el voré peria gefen incluye el yeacol el yeacol incluye el voré peria gefen pero el voré peria gefen en el vino no incluye el yeacol entonces por qué no debo volver y está bien ¿entendió la pregunta? segunda segundo caso bején y mayús le faná perotáres tenía frutos de la tierra zanahoria beijila verajá menaldomar voré peria damas ¿qué verajá iba a decir? voré peri zanahoria adama betá betá y se confundió beamar voré peria ex se confundió y dijo voré peria ex ¿no le decimos que vuelva a repetir? ¿qué pasó? ¿me entendió la pregunta? ¿están conmigo o no? sí y ahora estamos estudiando verajó digo verajó barujatadonai el ojenomele jabolam y acol ni adiós amén dijimos dos casos para las chicas que estaban recién agarré un vaso de cerveza me confundí dije voré peria ex segunda posibilidad agarré un pepino un tomate y dije voré peria ex dice rambam ah ya cuando agarré el tomate yo iba a decir voré peria damas esa era mi intención pero sin querer me confundí dije voré peria ex cuando agarré la cerveza iba a decir shakol 100% empecé a decir iba a decir shakol pero me confundí dije voré peria ex dice rambam no tenés que volver a repetir ¿por qué? ahí va el jidush trae otro caso bejem también tenía una galletita iba a decir voré minemesonot en el interín se confunde y dije a motzi ¿por qué no tenemos que volver a repetir la verajá? en el momento que dijo el nombre de Dios shen y cara verajá que es lo principal de la bendición lonit caben no pensó ela la verajá rebudía él pensó decir la verajá correcta pero se confundió ¿me entendieron? lo que pasó cuando yo dije barujata estaba pensando en decir shakol pero me confundí dije voré peria kefen por el vino y no es vino es cerveza estuvo bien igual ¿por qué estuvo bien igual? estuvo bien igual porque cuando dijiste el nombre de Dios tenías una intención correcta o sea que ¿qué define? ¿qué es lo que define si la verajá estuvo bien? la intención que tenía cuando dije el nombre de Dios cuando dije ayem humalhut ayem el okenu melejagolam o sea yo cuando empecé la verajá yo dije rápido yo empecé la verajá y dije voy a decir shakol ¿no? dije barujata ayem el okenu melejagolam voré peria kefen uy me confundí pero yo cuando empecé la verajá dije voy a decir shakol o sea cuando yo dije la verajá pensé en decir shakol pero no lo dije no importa define la intención ¿interesante no esta la gana? si a ver pero cuando yo digo que lo dejo está a shem se piensa en la shem no en lo que voy a comer no no está pensando en decir la verajá de la comida está bien estoy diciendo el nombre de Dios estoy diciendo que de Dios viene esa comida estoy diciendo Dios es verdad pero mi intención general mi intención general es decir la bendición correcta y en el interín en el medio me confundí esa pequeña distracción en el medio no impide que haya cumplido con la bendición ¿interesante? pero ¿por qué esa distracción no lo impide? porque empezaste bien o sea que lo que define es como empecé ¿entendieron? esto no es sabido o sea es otra palabra cualquier verajá si yo empecé para decirla bien y después me fui por otro lado o sea si te acuerdan en el tefilín yo empiezo con la intención de decirle tefilín le danías tefilín y sin querer en el medio digo leítate fechichit pero mi intención era decirle le danías tefilín ¿tengo que decir de nuevo? ¿o tengo que decir Baruchem me quedó el mojotor de la lomba de Ed? ¿no? ¿cumplí? ¿cómo cumplí? ¿cumplí? espere si en el momento lo corregí le danías tefilín lo corregí en el momento no pasa nada lo corregí pero pasó un segundo y medio ya no tengo para corregir ya está cumpliste bien ponete el tefilín tu intención fue correcta equivocado fuese si cuando empecé a decir la verajá yo pensaba decirle edítate fechichit ahí no tiene sentido ¿me entendieron? me dejó pensando porque a veces pasa sin querer por la rapidez que decimos las verajot a veces por la rapidez pasa que te confundís pero pero la intención era correcta si pregunta así no se diga bien empiezo con la cabanada y en vez de decir por una zanahoria dramada dije si empecé bien después la cabanada sirve de nuevo si empecé a abrajar bien si o sea por ejemplo ¿qué ejemplo? la zanahoria la zanahoria pensaba decir boreperia adama sí y dijiste sí sirvió igual el caso que me está diciendo igual siempre incluye decir otra cosa boreperia et y dijiste a et cumpliste ¿por qué cumpliste? porque tu intención era decir adama o sea que o sea si mi cabanada es correcta no importa exacto ¿por qué? porque lo que más define es la cabanada que tenías cuando dijiste el nombre de Dios cuando digo el nombre de Dios apenas empiezo apenas empiezo yo baruj a talle mi intención se mantiene no es que baruj ahí empecé con la cabana correcta cuando dije a talle ya me fui para en 30 centésimos de segundo te confundiste no tiene sentido o sea cuando vos dijiste el nombre de Dios pensaste en decir correcto cumpliste ¿se entendió la baja esta? esta es una baja muy buena revolucionaria ¿está bien? ¿por qué? por cuanto que en lo principal de la bendición en lo principal de la bendición no hubo confusión ¿qué es lo principal de la bendición? el nombre de Dios a pesar que se equivocó al final y me equivoqué en lo principal porque el final es lo que define la vera y hasta cumplió ¿qué es no lo hacemos repetir la bendición? ¿se entendió hasta acá? ¡Gracias! ¡Gracias!